El caso de María del Pilar Pérez Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. María del Pilar Pérez López Mejor conocida como Pilar Nació en la comuna de Providencia, Santiago de Chile, el 21 de diciembre de 1951. Pilar es la primogénita de un matrimonio conformado por José Pérez Pérez y María Aurelia López Castaño, a quien vamos a referirnos como Aurelia. El grupo familiar se amplió con el nacimiento de Gloria y Magdalena. Según sus familiares, desde temprana edad, Pilar era impulsiva, obstinada y propensa a las confrontaciones. De hecho, las reseñas sobre su vida refieren que su infancia estuvo marcada por sus problemas con el control de la ira, lo que la hacía estallar con furia en contra de las personas de su entorno. Los episodios que protagonizó siendo niña no se detuvieron en su edad adulta y, de hecho, Magdalena relató que, en una ocasión, intentó agredir a Gloria, su hermana menor, mientras esta última estaba embarazada. El 3 de marzo de 1976, poco después de cumplir 24 años, Pilar contrajo matrimonio con Francisco Zamorano, también de 24, de quien se separó en 1991, luego de 15 años de matrimonio. De su unión nacieron dos hijos, Juan José y María Rocío. Para comprender las circunstancias de la vida de Pilar, es necesario retroceder en la historia de su familia. Comenzamos comentando que su padre, José, nacido el 29 de noviembre de 1912, en Chaguasoso, una localidad de la provincia de Orense, en Galicia, escapó a Chile, antes de cumplir los 18 años, para evitar el servicio militar. Su familia liquidó activos inmobiliarios para financiar su viaje en barco al país sureño, en cuya capital, Santiago, ya se encontraban sus dos hermanos mayores, Emilio y Seferino. Una vez establecido, José comenzó a trabajar en el molino La Estampa, al igual que sus hermanos, donde inicialmente asumió la responsabilidad de las caballerizas que despachaban los carretones distribuidores de harina. Con el tiempo, él y Emilio ascendieron en jerarquía hasta que se les confió la gestión de las panaderías. Por otro lado, Seferino mantuvo su rol como repartidor de pan y llevó una vida marcada por la precariedad económica. En un principio, el propietario del molino delegó uno de los establecimientos comerciales a Emilio, quien logró ahorrar y, posteriormente, estableció su propia panadería en una ubicación distinta. Al dejar su empleo, fue su hermano José quien asumió la responsabilidad en ese negocio. Cuando José transitaba a sus treinta, acordó su enlace matrimonial con Aurelia, una adolescente nacida en Argentina. Los López Castaño llegaron a Chile provenientes de Argentina, pero habían conocido a José en España. José y su futuro suegro acordaron formalizar una sociedad a partes iguales, con el propósito de establecer una panadería. El pretendiente aseguró que cubriría lo que le correspondía con los recursos que le debían por su trabajo en el molino. El matrimonio civil de José y Aurelia tuvo lugar al mediodía del 25 de octubre de 1947. Ella tenía 17 años y él se acercaba a los 35. A pesar del acuerdo, el novio no logró reunir la totalidad del dinero que había acordado con su suegro. Esto provocó que su incorporación a la familia le resultara desventajosa. La distribución de la sociedad se modificó, dejando a José con 30%, y en la práctica, se convirtió en una especie de empleado con responsabilidades, pero sin derecho a remuneración. Poco tiempo después, el padre de Aurelia falleció, y la dirección de la empresa quedó en las manos de la suegra de José, María Castaño. José comentaba a sus amigos que, tras el deceso de su suegro, se estableció una estructura de matriarcado en la familia, la cual quedó conformada por José y Aurelia, sus tres hijas, y María, su suegra. En la casa de los Pérez, no se decidía nada sin el consentimiento de María. Ella tenía el poder de determinar cuándo se tomaban las vacaciones, y cuándo la familia emprendía viajes a España. Generalmente, la mujer se iba junto a su hija y sus nietas, mientras que José se quedaba trabajando. Su vida transcurría en la panadería. Cada día comenzaba su faena a las seis de la mañana, y se prolongaba hasta las diez de la noche. En la planta superior del local, José tenía un espacio que funcionaba como despacho en el que también solía descansar. En su día a día, estaba cada vez más aislado de su familia. Lo llamaban a comer después de que todos habían terminado su comida y almorzaba solo. Aurelia fue descrita como una figura dominante y matriarcal. José Pérez les confesó a sus amigos que su cónyuge ejercía un control minucioso sobre él, llegando incluso a supervisar los aspectos más diminutos de su vida. Él compartió que Aurelia le prohibía visitar a su hermano Emilio, por lo que debía verlo a escondidas. Además, se quejaba del trato severo que tanto su suegra como su esposa le daban a su hermana, también llamada María, quien viajó desde España para brindarle apoyo, y acabó siendo relegada a la posición de nana en su casa. Finalmente, su hermana fue ingresada en un asilo de ancianos, y como también le tenían prohibido verla, para no enfrentarse a su esposa, José le pidió a un amigo que fuera a visitarla en su nombre. En 1972, los esposos formalizaron la creación de la empresa comercial denominada Panadería Seminario, en la cual cada uno aportaba el 50% del capital necesario. José tenía preferencia hacia su hija mayor, Pilar, algo que era notorio. Él mismo les comentó a sus amigos que, desde la adolescencia, ella desafiaba a su abuela y a su madre, lo que la diferenciaba de sus hermanas menores y de su propio padre, quien no se atrevía a contradecir a las mujeres. De alguna manera, Pilar fungía como intermediaria entre José y su suegra, al hacer ver aquello en lo que no estaba de acuerdo. Él llegó a describirla como el hijo varón que nunca tuvo, y esperaba que su yerno se convirtiera en su sucesor en la panadería, y que junto con Pilar, tomara las riendas del negocio. Sin embargo, su esperanza se desmoronó al descubrir que Francisco era homosexual, y se había separado de su hija. En 1980, durante uno de los viajes a España, la familia conoció en Madrid a Agustín Molina, un ciudadano español que se convirtió en el esposo de Gloria, la menor de las hermanas. Agustín se fue a vivir a Chile con los Pérez, algo que con el tiempo le causó incomodidad a Pilar. Ella les comentaba a sus vecinos que su cuñado se estaba aprovechando de la fortuna de José, su padre. Puede decirse que los miembros de la familia Pérez, estaban divididos en dos bandos, entre los cuales, entre otras cosas, había disputas por el control del dinero. Cuando Agustín se casó con Gloria, se convirtió en la figura dominante de uno de los grupos en el que tenía por aliadas a su esposa, su suegra Aurelia, y su cuñada Magdalena. Mientras que en el otro extremo se encontraban José y su hija Pilar. Era tal la división que, en cuanto Agustín se unió a la familia, Aurelia lo colocó en una posición que estaba por encima de su propio esposo, al punto que José fue separado de los asuntos financieros del negocio, y era su yerno quien se encargaba de retirar a diario el dinero de la caja, y de realizar los trámites bancarios. A raíz de esto, Pilar no dudó en afirmar que su madre y Agustín se apoderaron del dinero generado por los negocios familiares. Por su parte, Pilar convenció a su padre de llevar a cabo una modernización en el manejo del arriendo de sus propiedades, y lo asesoró en cuestiones administrativas, lo que resultó en la creación de una inmobiliaria en 1985. Esta sociedad sería crucial para la posterior distribución de la herencia. En esta empresa, José tenía el 47% de participación, al igual que su esposa, mientras que las tres hijas tenían un 2% cada una. Pilar asumió un papel destacado en la dirección del negocio, y resintió la influencia de Agustín en su familia. La mayor de las hermanas Pérez reprobaba que Gloria y Magdalena siguieran sumisamente las decisiones de su madre. Las diferencias de criterio que existían alimentaron un ambiente de confrontación que se volvió cada vez más intenso, en el que su cuñado operó como catalizador. Pilar era unida a su padre, y consideraba que la situación a la que lo habían relegado era muy injusta, por lo que trataba de apoyarlo y acompañarlo. De hecho, pasaba periodos en la panadería brindándole su ayuda. En ese contexto, aunque ella ejercía su profesión de arquitecta de manera independiente, con regularidad recibía aportes monetarios de José, pues argumentaba que sus ingresos eran insuficientes. Lo que hicieron fue establecer un mecanismo para que él pudiera entregarle parte del dinero del negocio a Pilar sin que el resto de la familia se percatara. Así, durante el lapso entre las 6 y las 7 de la mañana, José les vendía a los vecinos o empleados de la zona, pero no dejaba registro de esas transacciones, y el dinero se lo entregaba en un sobre a su hija cada mañana. Durante la segunda mitad de la década de los 90, José comenzó a presentar síntomas de Alzheimer, lo que resultó en su incapacidad para continuar al frente de la panadería. Por ese tiempo, la totalidad de la gestión de los negocios quedó en manos de Agustín. A decir de Pilar, eventualmente su familia internó a su padre en una clínica psiquiátrica sin consultarle, y posteriormente lo relegó a vivir en un espacio en el piso superior de la casa de su hermana Gloria, donde era atendido por una enfermera. En su opinión, José estaba prácticamente secuestrado en esa habitación, y lo mantenían en condiciones precarias. Pilar comentó que no podía visitar a su padre, y expresó su disgusto por esa situación. José falleció en diciembre de 1999, a los 87 años, dejando un testamento del que su familia no tenía conocimiento. Apenas tres meses antes del deceso de su padre, Pilar compró tres departamentos, los cuales habían sido previamente vendidos por su familia. Sus parientes sospecharon que al menos una parte de los fondos que usó para cubrir esas operaciones, se los había proporcionado José, y que ella se aprovechó de los desórdenes mentales que lo afectaron en la última parte de su vida. Una vez que se produjo la defunción de José, sus parientes liquidaron la sociedad inmobiliaria para proceder a la distribución de los departamentos y locales, con base en la participación que cada uno tenía en el negocio. Pilar aseguraba que en tres ocasiones sus familiares buscaron impugnar el testamento por los problemas de salud mental de José. Sin embargo, sus intentos no lograron prosperar, ya que se demostró que el documento fue redactado antes del inicio de su enfermedad. Finalmente, el acuerdo llevó a la siguiente división del patrimonio familiar. Aurelia, su esposa, se quedó con tres departamentos y tres locales. Pilar recibió una casa y tres departamentos, los cuales se sumaron a los tres que había comprado antes de la muerte de su padre, mientras que Gloria y Magdalena recibieron dos locales comerciales. Contrario a lo que podría pensarse, los conflictos de los Pérez no terminaron con la distribución de las propiedades, De hecho, la peor parte de esta complicada historia familiar todavía estaba por llegar. El 23 de abril de 2008, quedó marcado por el descubrimiento de los cuerpos sin vida de Francisco, el arquitecto y ex marido de Pilar, y su pareja, un tecnólogo médico llamado Héctor Arevalo. Ambos aparecieron con impactos de bala en su residencia ubicada en el vecindario de Providencia. En las primeras etapas de la investigación por el violento suceso, se señaló al propietario de la vivienda en la que residían las víctimas, como presunto autor del doble crimen. Sin embargo, aunque no había pruebas en su contra, la familia de Pilar comenzó a plantearse la posibilidad de que ella estuviera vinculada con el trágico suceso. Apenas seis meses después, el 4 de noviembre, ocurrió otra tragedia. Esta vez en el lugar de residencia de la hermana menor de Pilar. Ese día, a las 7.50 de la mañana, el joven economista, Diego Schmidt Hebel, llegó a la casa de Agustín y Gloria en la calle Seminario, para buscar a la hija de la pareja, Belén Molina, quien era su novia. Diego tocó el timbre sin saber que estaba siendo vigilado por un hombre armado que se encontraba dentro de un vehículo en las cercanías. El sujeto bajó del automóvil y aprovechó el momento en que Belén salió a recibir a Diego para empujar a los muchachos hacia el interior del edificio con la intención de acceder a la vivienda de la familia. Entonces se inició un forcejeo entre Diego y el asaltante, mientras Belén intentaba cerrar la puerta para evitar que el desconocido ingresara. En este proceso, el hombre tomó el arma de fuego y efectuó dos disparos, uno de los cuales hirió al joven. El atacante también utilizó un arma blanca contra su víctima. Diego, quien recibió un disparo en el cuello y una herida cortante en la región cervical, falleció pasadas las 11 de la mañana del mismo día. El presunto atacante fue avistado por múltiples testigos y la placa de su vehículo fue registrada, lo cual constituyó una pista crucial para su captura. Un atestigo lo describió como un hombre de estatura media, de alrededor un metro setenta, calvo, vestido con una chaqueta de camuflaje y jeans. En un lapso de 11 horas, el agresor, identificado como José Mario Ruz, fue arrestado en su residencia y el entonces fiscal Carlos Gajardo asumió el caso. La confesión del detenido resultó escalofriante. Aseguró que Pilar lo contrató para acabar con toda la familia de su hermana, con lo que José Mario pasó de sospechoso a autor confeso de un crimen por encargo. El 7 de noviembre, agentes de la policía de investigaciones acudieron al domicilio de Pilar para arrestarla por su supuesta implicación en el crimen. La encontraron inconsciente en su cama, aparentemente por haber ingerido una sobredosis de medicamentos en un intento por quitarse la vida. Las averiguaciones dieron un giro sorprendente cuando José Mario se quebró y también confesó haber perpetrado el doble crimen de Francisco, el exesposo de Pilar y de Héctor, la pareja de éste. Lo más impactante de su declaración fue la revelación de que Pilar le pagó por el oscuro encargo 3 millones de pesos chilenos, equivalentes a 3,600 dólares. Para la fiscalía que procedió a indagar a Pilar por el doble crimen, los indicios recabados durante las investigaciones sugerían que la acusada actuó movida por los celos, porque al parecer su hijo mayor estaba reforzando el vínculo con su padre y la relación entre ambos iba en franco ascenso. A finales de noviembre de ese mismo año, el Ministerio Público formalizó un nuevo cargo contra Pilar por el homicidio frustrado de su nuera, Montserrat Hernando, registrado en junio de 2007. Según reseñas de medios de la época, la mujer empujó por las escaleras a la entonces novia de su hijo y la golpeó con un mortero de piedra. La muchacha logró escapar gracias a un transeunte que escuchó sus gritos mientras era atacada. Según trascendió después de su detención, Pilar tomó una medida inusual y desconcertante. Envió una carta a su propia hija, buscando su complicidad en un intento por cambiar el curso de los acontecimientos. En el escrito le pedía a Rocío que convenciera a su cómplice para cambiar su testimonio y señalar a su cuñado, Agustín, como responsable de los delitos por los que la estaban acusando a ella. Pero sus esfuerzos fracasaron y el proceso para llevarla ante la justicia siguió adelante. Durante el juicio contra Pilar, que comenzó el 23 de septiembre de 2010, se presentaron alrededor de 100 testigos y se expusieron cerca de 60 pruebas ante el jurado. Entre los cargos que pesaban sobre ella estaban parricidio por el deceso de su exesposo, homicidio calificado por el de Héctor, robo con homicidio consumado en el caso de Diego, el novio de su sobrina, y homicidio frustrado contra su madre, Aurelia, su hermana Gloria, su sobrina Belén y su cuñado Agustín. La fiscalía destacó que el resultado del golpe contra Francisco y Héctor impulsó a Belén a planear el crimen en contra de su familia, buscando quedar como única heredera. Según documentos oficiales, Pilar trató de quitarle la vida al grupo familiar de su hermana Gloria y a su propia madre, porque poco antes de la fecha pautada para el golpe, se habían suscrito los instrumentos relativos a la liquidación de la herencia de su padre, y estaba pendiente la inscripción de las escrituras de los bienes a nombre de cada uno de los beneficiarios. En el marco del juicio, la familia de la indiciada la describió como una persona conflictiva y propensa a la violencia. En el transcurso de la primera audiencia del juicio oral, Montserrat, la nuera de Pilar, relató detalles sobre lo ocurrido el día que su suegra la agredió. Explicó que cuando rodó por las escaleras, pensó que la indiciada se había caído y sin intención la había arrastrado. Pero luego se dio cuenta de que la madre de su novio tenía un mortero en las manos, con el que de inmediato comenzó a pegarle en la cara. La agraviada recordó que vio odio en el rostro de su atacante. Belén, sobrina de Pilar y novia de una de las víctimas, también subió al estrado durante la primera audiencia y desveló vívidos pormenores sobre el comportamiento de su tía. La describió como una persona problemática y envidiosa, que siempre generaba tensiones dentro de su familia. Agregó que la implicada sentía un profundo resentimiento hacia Agustín, a quien acusaba de usurpar un lugar que le pertenecía a ella, porque así lo consideraba su fallecido padre. La odontóloga dijo que desde que tenía memoria, nunca hubo una buena relación con su tía. Vivía en la casa de al lado y les hacía la vida insoportable. Entre los episodios a los que hizo referencia, mencionó una oportunidad en la que Pilar intentó asfixiar a su madre cuando su abuela le arrendó un local. Asimismo, la testigo señaló que en las mañanas, la indiciada solía arrojar excremento humano sobre la cerradura de la casa y que en una ocasión rayó con pintura en aerosol el automóvil de su fallecido novio. La joven expuso que los conflictos con su tía se intensificaron después de la defunción de su abuelo José en 1999, a raíz de los desacuerdos en torno a la herencia. Dijo que a pesar de haber sido favorecida, Pilar siempre ambicionaba más. Asimismo, Belén relató que sus padres le prohibían visitar la casa de su tía por motivos de seguridad o subir a su vehículo. Durante su testimonio, Belén también hizo referencia a su difunto novio, Diego, describiéndolo como una persona leal, con una amplia red de amigos y altamente protector con ella debido a las constantes tensiones que su familia experimentaba con su tía Pilar. La hermana de Pilar, Gloria, también compartió su punto de vista sobre los eventos. La testigo afirmó que a lo largo de su vida, Pilar acumuló un resentimiento profundo y mencionó un episodio al que hicimos referencia con anterioridad, en el que su hermana intentó asfixiarla con sus propias manos mientras ella estaba embarazada de su hija Belén. Además, con lágrimas en los ojos, Gloria rememoró el día en que José Mario, el criminal a sueldo, le quitó la vida a Diego. Ella relató que al darse cuenta de que estaba en peligro, el economista le dijo a Belén que se escondiera detrás de la puerta. Agregó que con su obra, el joven no solo le salvó la vida a su hija, sino al resto de los miembros de la familia. Incluso Aurelia, madre de Pilar, quien tenía 80 años cuando fue llamada a declarar durante el juicio oral, señaló que su hija era capaz de cualquier cosa y que nada la detenía. Aurelia brindó su testimonio oculta tras un biombo para evitar el contacto visual con Pilar, quien se quebró en llanto durante la declaración de su madre y tuvo que abandonar la sala. La testigo expuso que tras un viaje de vacaciones a Estados Unidos, su hija le habló de lo bueno que sería vivir en Nueva York y al preguntarle por qué lo decía, respondió que en la ciudad norteamericana podría pagarle a alguien para deshacerse de Francisco. Por su parte, Juan José, el hijo de la acusada, dijo que su madre era obsesiva y ambiciosa. También indicó que esperaba que se hiciera justicia y que su progenitora no pudiera hacerle más daño a su entorno. Fue notable durante el juicio que nadie del círculo familiar de la indiciada, ni siquiera sus hijos, alzaran su voz para defenderla. Por el contrario, cada uno de los parientes que habló ante el tribunal compartió detalles sombríos acerca de la mujer. Esta falta de apoyo interno contribuyó a pintar un retrato sombrío y solitario de Pilar. Entre los indicios que la fiscalía presentó para demostrar la culpabilidad de Pilar, estaba la confesión de José Mario y el testimonio de un primo de Pilar a quien ella le pidió ayuda para contratar a un sicario. También estaban varios cheques girados a su nombre entre agosto y septiembre de 2008 por un monto total de 10 millones de pesos chilenos, equivalentes a 12 mil dólares. De acuerdo con la acusación, esas operaciones que no tenían antecedentes en ella, pues su costumbre era pagar todo con cheque, fueron para hacerse de efectivo para cubrir los servicios de José Mario. El Ministerio Público llamó a declarar como testigo al psiquiatra Rodrigo Dresner, perteneciente al servicio médico legal, quien efectuó las evaluaciones periciales a Pilar. El especialista describió a la acusada como una paciente con trastornos de personalidad graves, caracterizada por rasgos narcisistas y paranoicos. Durante sus encuentros con el psiquiatra, Pilar dio luces sobre el origen del resentimiento hacia sus familiares. La mujer habló de una familia disfuncional e hizo referencia a la existencia de dos facciones, tal como lo habíamos mencionado al inicio de nuestro relato. El perito designado por la fiscalía señaló que los rasgos histriónicos presentes en Pilar se relacionaban con una habilidad innata para dramatizar situaciones. Según dijo, con esa forma de proceder, buscaba generar simpatía, solidaridad o atención para mantener a las personas a su lado. Asimismo, el experto expuso que su naturaleza histriónica y su autocontrol, sumados con su aguda inteligencia, le permitieron crear tácticas de seducción y encanto que se tradujeron en la manipulación de terceros. El psiquiatra dijo, con base en su evaluación, que Pilar era legalmente imputable, pues no presentaba trastornos mentales que le impidieran ser juzgada. Durante el juicio, a lo largo del cual Pilar como José Mario guardaron silencio, se escucharon testimonios contundentes y se estableció que ella observó las acciones del criminal a sueldo contra su familia desde su balcón. En un fallo dividido, los jueces declararon culpables a Pilar y a José Mario como autores de los homicidios de Francisco Zamorano y Héctor Arevalo en abril de 2008, así como del robo con homicidio de Diego Schmidt Hebel en noviembre de 2008. Además, ambos fueron declarados culpables del intento de homicidio de cuatro familiares de Pilar, su madre Aurelia, su hermana Gloria, su cuñado Agustín y su sobrina Belén. Pilar también fue condenada por causar lesiones graves a la novia de su hijo en el episodio de violencia de julio de 2007. La sentencia consideró la confesión de José Mario como prueba central para la condena de Pilar. El tribunal dictaminó que el acusado acabó con la vida de Francisco y Héctor por encargo de Pilar, quien le ofreció el equivalente a 3,600 dólares para llevar a cabo el doble crimen. Respecto al crimen contra Diego, los jueces estuvieron de acuerdo en que el joven falleció producto de las heridas que recibió en un intento por defender a su novia. La sentencia consideró las demandas civiles presentadas por los familiares de las víctimas, solicitando el equivalente a más de un millón de dólares por daño moral. Pilar se vio obligada a responder con las propiedades que poseía, valoradas en alrededor de 600 mil dólares. El 19 de enero de 2011, María del Pilar Pérez y José Mario Ruz fueron encontrados culpables de los crímenes por los que fueron juzgados y poco más de un mes después, el 26 de febrero, se dio a conocer la sentencia. Ambos fueron condenados a una cadena perpetua calificada y una cadena perpetua simple con opción a algún beneficio carcelario después de 40 años tras las rejas. Por este caso, los medios apodaron a Pilar como la Quintrala de Seminario, comparándola con Catalina de los Ríos y Lisperger, conocida como la Quintrala. Según el Archivo Nacional de Chile, la aristócrata terrateniente que vivió en la Capitanía General de Chile durante el siglo XVII, recibió ese nombre por su cabello rojo encendido. La mujer destacó por la crueldad hacia sus inquilinos y fue acusada y juzgada por más de 40 crímenes, convirtiéndose en un ícono del abuso y la opresión. En julio de 2022, Pilar y su abogado Pablo Armijo solicitaron a la Corte Suprema que anulara la condena. Pero desde el máximo tribunal rechazaron dicho recurso. Además, la mujer lanzó el canal de YouTube La Voz de Pilar, donde ella y su defensor presentan su versión de los hechos. La propiedad en la que residía Pilar, ubicada en la calle Seminario, se incendió en 2012 y fue vendida para indemnizar a las familias de las víctimas. En la misma cuadra, la vivienda donde ocurrió el crimen contra Diego fue reemplazada por varias oficinas y una farmacia. José Mario estuvo ocho años en una cárcel de máxima seguridad y en 2016 fue trasladado a la prisión de Colina. Según la guardia carcelaria, tiene un perfil discreto, no genera conflictos y muestra respeto hacia sus compañeros. Pilar paga su condena en el recinto penitenciario femenino de San Miguel, en el ala de Las 12, una sección exclusiva para mujeres que han cometido delitos de alto impacto público. La reclusa, a quien sus compañeras se refieren como La Pili, asiste puntualmente a misa los domingos y durante su tiempo libre se dedica a la creación de rosarios tejidos a ganchillo y a la realización de manualidades en el taller de pastoral. Su destreza la ha hecho merecedora del puesto de asistente monitor en dicho taller. Incluso participó activamente en el comité que organizó la visita del Papa Francisco a esa prisión durante su viaje al país sureño, contribuyendo en la elaboración de afiches y detalles del evento. Después de haber llegado a ser dueña de varias propiedades, de acuerdo con información del diario La Tercera, difundida en 2018, Pilar subsistía con una modesta pensión de 200 mil pesos, equivalentes a unos 230 dólares mensuales, asignada por sus años de servicio como arquitecta. Como la interna enfrentaba su tiempo en prisión sin recibir visitas por parte de sus familiares, las autoridades designaron un responsable para asistirla en la realización de sus compras personales. Según dicha reseña de 2018, Verónica Zamorano, hermana del exesposo de Pilar, comentó a los medios que mantenía una relación cercana con sus sobrinos. Rocío, quien es médico general, se convirtió en madre y en una apasionada del paracaidismo. Juan José, por su parte, estudió en Canadá durante un tiempo y para ese momento residía en Chile. Tenía cuatro hijos y se desempeñaba como traumatólogo. A pesar de su condena, Pilar insiste en su inocencia en relación con los hechos que la llevaron a enfrentar una de las penas más severas contempladas por la ley de su país. Su caso generó un impacto que persiste en la memoria colectiva y continúa siendo objeto de análisis y debate en los círculos judiciales y en la sociedad chilena en general. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!